Hemos grabado y revivido un montón de partidas de Phasmophobia desde que salió, algunas más brígidas que otras, pero la partida que eran a continuación fue para mí la peor de todas en cuanto a angustia, ambientación y de todo, aprovechando desde ver el mapa nuevo que nos tiramos sin hacer nada, nos tiramos así a lo que salga y esto fue lo que pasó, pero antes... No sé si ven, estoy como en la escalera y me puse como que tuviese una botella encima, si hubiera un ejido. Uuuuy. Ya, portero, hagamos algo, hagamos algo, hagamos algo. El que pierde es el que tiene que usar el rojito maldito. Ya, 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 ya. Ya vale, ya. ¿A quién le toca ahora? A mí. No me ha tocado. No, dale. ¿A quién le toca? Eh, 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 eh. Yo se equipo de tocar el rojo, ¿no? Ah, sí, sí. Uy. 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 Ya, me toca, me toca, me toca. Uy. 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 Yo no me lo tiré. Si ni siquiera toqué. No lo tiré. Es mi efectiva, te metiste encima. Literal. Pero si pasamos por todo el rato por acá, ningún cosa es el nombre. Ustedes. Yo creo que tú el... Yo estaba aquí. Yo estaba tan levantando. Estamos quietos. Y como llevo el palo de atrás ahí. Y como llevo este palo de acá atrás. What? Este vasto asilo hospeda más que escombros y telarañas Hay que dicen que aún puede escuchar los lamentos en su exterior Eh, voy allí, ¿no? Yo qué... Facilito, ¿no? No puedo ver el otro 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 Que vimos eso Caso 115, Jason Huntley responde a gente que esté a solas, un miembro de equipo de este tipo en eventos paranormal consigue falta magia para que no me la haya fotografiado falta magia ahí son dos pisos, y son dos pisos weón ay 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 ya ay ay no es un asilo de ancianos, bolor dégaros, ¿están listos? ah ya había entrado, vaya ya vamos ahora sí ah no, no, chao jajaja carajo mira, que onda van, ¿qué es esto? no me acaba de ir, casi me explota el PC para hacer esto, por lo que acaba de ir a hacer ahora, ¿me escuchan bien? ahora te encuentran bien que ahora te sé no, cabrón yo no quiero huer ¡Pfff! ¡Loco! ¡Loco! ¿Aquí no voy yo? ¡No, no! ¿La activaste? ¿Dónde está? Ahora sí ¡Oh! Es que yo pensé que era de la hacha Esto es incendio Ya, toca vernos Danos una señal Yo creo que le iría a separarse, pero... ... con el rafael Danos una señal ¡Uy! ¡Oh no! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¿Escuchaste eso? ¡Mira! ¡Mira las manos! ¡Sí! ¡Para! ¡Mira! Yo qué... Espérense, espérense Hay algo acá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, no sé ¡Eh! Apagó la luz ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Está prendida! Apagó la luz de aquí, eso sí No le interrumpa ¿De aquí? ¿Dónde estás? Estás... Estás todo a 15 así que no Uh, ahí la morgue ¿Qué? ¿Qué? Hey, what? Se pueden abrir Uy Por aquí no Rafa, no he visto nada Aquí está, venas Hola, hola Te dije mal, Rafa No, hay que ir a más pasillo, güey ¿Dónde estás? ¿Pero qué pasó aquí? ¿Parece una carnicería? ay shiit que ripo barne calazado que esta sonando si es un sonido de la casa ah no ahi ha pasado a ver ¿Escucharon? Si, es un sonido agente Yo creo que se le fue un poquito la olla, eh ¿Escuché un grito? Si, yo también Son dientes Son dientes Ya, es arriba entonces Vean, ¿qué es esto? Nada No, terrible Vean, ¿qué es esto? En serio Esto está muy turbio Hueso, hueso, hueso ¿Dónde? ¡Oh! Fuemos Un coxis Cadera Ahí estoy Ahí estoy Ya, me lo pillamos el hueso Falta lo más importante Dime, ¿sero no lo escuchaste? Dime, ¿sero no lo escuchaste? No he escuchado nada, ¿en serio? No he escuchado nada, ¿en serio? ¿Dónde estás? Eh, eh, parece que está atacando ¿Por qué? Eh, parece que sí, eh Sí, eh, etc Oh, 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 oh... ¡Dios mío! No... No, ya tenemos códigos random Ah, miren... Hay... La caja musical Llegó a ti Lo escucho más cerca, no es mi idea Yo te juro que no escucho nada Ya, tengo... Subió el volumen Nada ¡Eh! ¿Qué es eso? Es una botera, ¿no? Voy a ir al reloj, ahí al lado ¡Oh, carajo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Está cerca! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡La habitación! ¡Cabro! ¡Ah! ¡Tú! ¡Cabro! 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 ¡Ahí! ¡Aquí arriba, arriba! ¡Ese sonido! ¡Ese sonido! ¡Ese sonido! ¡Es el fantasma! Temperatura bajo cero Es el fantasma ¿De dónde? ¿Dónde? Es el fantasma Te dice la habitación Es aquí adentro ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Temperatura, nada Sí, sí, sí Manifiéstate Es el metrónomo ¿Dónde estás? ¿Qué te falta el Rafa? Rafa con el MF, ¿dónde estás? Rafa, ¿dónde estás? Rafa, ven Rafa, ¿dónde estás? Aquí, allá, al fondo Allá, al fondo a la derecha ¿Cómo? ¿Para acá? ¿Para dónde vais? Al fondo Para la derecha MF nada Vale, vale ¿Dónde estás? A ver, sale Rafa Se comunica con lo que está en las olas ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? El Rafa se quedó A feca Era de esperarse Fui a ver justo la pantalla Para ver si me veía el Rafa What the fuck? Espera, le voy a sacar foto What? Me parece que está vivo What? Ah, no puedo 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 Yo creo que hay que volver También a buscar Eh, sí Pero no tenían la La Huellas Eh, no No trajimos Ah Y que os gustó Abrió puertas Vamos 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 Está atacando MF Está atacando creo ¿No? ¡Concha la lora! ¡Uy! ¡Besito! MF 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 El Rafa Estaba Estaba tan MF Que El Fartam Lo mató Pero se quedó Parado Vaya Uh, está atacando Sí, sí Voy a llevar Un crucifijo Primero 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 La salud mental Eso es Es importante ¿Era por aquí? Sí Chetumari Me asusté Míralo Yo lauda Uy, me dio el lagazo De mi vida Uy, se comió ya El crucifijo Tire otro Tire otro ¿Dónde? ¡Nah! ¡Qué paja! ¡Nah! 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 ¡Hola! ¿Está bien? ¡Lo voy! ¡Adiós! 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 ¡Alguen,como! ¡Adiós! 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 tengo miedo ¿Le sacaste foto a este? no, es que no tengo cámara ¿Este la llevas a donde está? Ahí está la cámara Está ahí, está ahí Sáquela, sáquela foto Eh, cabrón, ¿escuchan el timbre? ¿Pero si acaso? No ¿Cuándo lo tiro? ¿No? ¿Nada? No Usted se va a almacenar que está cerca de la cámara ¿Niva cuándo? ¿Niva escuario? Chau Vamos de aquí, vamos de aquí Chau 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 ¡Gracias! ¡Ah, qué buen tío! Ya tenemos MF Proyector, pero... MF no es Pero si te dio 4 Ya, pero no es 5 El tiene que ir a 5 Te contémoslo Te contémoslo Bien ¿Y quién más es? Espérate, espérate, espérate Esa es un teillo No hay que elegir El temor Es un teillo No hay que elegir El teillo Teเฉqué Tiene las 2 Y, así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!